Hola chicos, bienvenidos al Pura Review, la sección donde analizamos a detalle las películas de nuestro anime favorito. Esta vez les traigo la película Devuélveme a mi vendehumo favorito. ¿Qué mamada? Perdón, Devuélveme a mi Gohan. Daremos a conocer todo sobre esta película, así como que una que otra curiosidad. Pero antes de empezar, los invito a suscribirse, dado que el 59% de personas que ven mis videos no están suscritas, y eso es muchísima gente, así que dale pa' por suscríbete que es completamente gratis, y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que los subo casi diario, dicho lo cual, eléme su kiki y vamos a comenzar. Dragon Ball Z, Devuélveme a mi Gohan o Garly Jr. Inmortal en España, es la cuarta película de Dragon Ball y la primera bajo el estandarte de Dragon Ball Z, dirigida por Daisuke Nishio y escrita, como no, por el terno Takao Koyama. Estrenado un 15 de julio de 1989 en el Festival de Toei, junto a las películas como Akuma-kun, Himitsu no Ako-chan y Mobile Call Kiban, originalmente se tituló como Dragon Ball Z la película. Para el doblaje gringo se le puso Dragon Ball Z, Devuélveme, y para el doblaje latino, el título que ya conocemos. Este largometraje recordó 1.24 billones de yenes, siendo una de las películas menos taquilleras de la franquicia. Y por último, según la guía Deadly Saints 6, esta película tiene lugar después del final de Dragon Ball y antes del comienzo de Dragon Ball Z. La película empieza con Piccolo entrenando para derrotar a Goku. En eso aparecen los secuaces de Garly Jr. y el mismo Garly Jr. quienes lo derrotan con suma facilidad, creyendo haberlo asesinado y por ende, asesinado a Kamisama. Y una vez rolado el opening de la serie, vemos a nuestro vendehumo favorito estudiando. En eso llega Oxatan con un par de regalos, pero es atacado por uno de los apandillados de Garly Jr. buscando la esfera del dragón de cuatro estrellas que Gohan tiene en su sombrero. Esto se va a poner feo. Milk intenta hacer algo, pero coño, el patriarcado lo hace de nuevo. Inevitablemente, y para sorpresa de nadie, Gohan es secuestrado. En eso aparece el héroe de las chicas, llegando, como no, tarde a la escena. ¡Un clásico! Tras eso, Goku se lleva al radar del dragón de Bulma para ir al rescate de su hijo, quien para variar, se embriaga. Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! ¡Eres una deshonra para nuestra familia! Por otro lado, Garly Jr. finalmente reúne las siete esferas del dragón, y siguiendo paso a paso el ritual satánico, invoca al dios dragón, quien le concede la inmortalidad. Tras eso aparece Goku diciendo, devuélvame a mi Gohan, dándole sentido al título de esta película. Pero sí, güey, no mames. Pero Goku no estaba solo, ya que el mismísimo dios de la tierra baja del cielo al mundo de los mortales. Esto ya es demasiado. Y revela que hace 300 años, Kami-sama ganó el trono de dios para desdicha del padre de Garly Jr., quien se reveló ante dios, pero este lo encerró a él y a todos sus demonios. ¿Entienden? A Goku le vale 3 hectáreas de verdolaga, él solo quiere a su Gohan y se dirige al rescate del mismo, seguido de todos los secuaces de Garly, armándose así los putazos. ¡Cálate, perro! ¡A la verga me vale verga, perro! ¡Cálate, hijo de puta verga! ¡A la verga, perro! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! La pelea es sensacional, pero por alguna razón que desconozco, no hubo banda sonora de fondo, que creo yo le hubiese dado más peso a dicha escena. Pero bueno, de paso aparece el pelón de Brazers, Krillin reclamando pura hue... Y no era el único, ya que también aparece el gran Picro en los buenos tiempos, en el que se hacía respetar y no era el niñero de Gohan. Y hablando de nuestro vendehumo favorito, este se orina encima de Krillin, una escena que nos recuerda a la película de El Regreso del Guerrero Legendario, ¡Muy original! ¡Muy, muy original! Que por cierto, subí la review el día de ayer. ¡Qué buen servicio! Pero en fin, todo está listo por el segundo asalto. Picro se baja con suma facilidad a uno de estos apandillados. Por otra parte, Gardner Jr. tenía cierta dificultad en su batalla con Kamisama. Del otro lado teníamos a Goku, quien se bajó a dos de estos granujas. Por lo que ahora solo quedan tres contra Gardner Jr., quien por alguna razón se estaba abrazando con Kamisama. Estúpidamente Kamisama quería suicidarse a sí mismo, para acabar con Gardner a sabiendas que este es inmortal. Así es como se dejan de tonterías y Garly muestra su transformación, en una pelea que nos recuerda a la vista con Radix. Muy original, muy, muy original. Garly Jr. demuestra ser muy superior, por lo que Goku decide quitarse la ropa pesada. ¡Cielos, qué macizo! Picro hace lo mismo, con los mismos diálogos que vimos, o mejor dicho, escuchamos, en la pelea con Radix de la saga Saiyajin. Muy original, muy, muy original. Y así es como una vez más se arman los vergasos. Aparentemente el dúo más poderoso del planeta Tierra fue capaz de derrotar a Gardner Jr., así que la escena queda puesta para la revancha entre Goku y Picro. Pero los Gardner reaparece diciéndole a estos tontuelos que él posee la vida eterna, así que párenle bolas. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Ejecutando su mejor técnica. Una especie de agujero negro conocida como la zona de la muerte. Todo parece perdido, pero en ese momento aparece, adivinen quién, sí, nuestro vendehumo favorito, quien como nunca, no nos vende humo y derrota a Gardner Jr. ¡Imposible! Y así se le pone fin a esta película, con un Gohan que no recuerda nada de lo sucedido, con un Piccolo que quería una revancha, y con un Gardner Jr. atrapado en el mismo infierno que él creó. Terminando así esta grandiosa película. Ahora vamos con un par de curiosidades que si bien son poquitas, pero muy interesantes. Los flashbacks de los episodios 108, 109 y 111 de la serie original son escenas recicladas de esta película. Gardner Jr. tiene colmillos, los cuales lo hacen ver como un vampiro, que irónicamente, el nombre Gardner es ajo en inglés, la debilidad de los vampiros. Esta es la última película que presenta el ending original de Dragon Ball Z, salvo que con ligeras diferencias como Yajirobe con Kami, el XXIII tono de artes marciales, etc. Sin embargo, el final Gohan como el rey mono sigue estando presente. Gardner Jr. y sus apanillados intentan matar a Piccolo, sabiendas que si lo matan, Kami y Sama también morirá, pero no parecen conocer que matándolos, harían que las esferas del dragón desaparezcan, lo que impediría la ambición de Gardner Jr. por la inmortalidad. Como dije antes, esta película se ubica antes del comienzo de Dragon Ball Z, sin embargo, podemos ver que Krillin ya conocía a Gohan, además de que Piccolo y Goku ya habían hecho equipo en esta película y por si fuera poco, Goku se sorprende de que Piccolo utilice ropa pesada para pelear. Nunca se especifica el por qué los secuaces de Gardner Jr. secuestraron a Gohan, que hubiesen tomado la esfera del dragón y ya. Irónicamente, esta acción provocaría que Goku se dirija al castillo de Gardner Jr. y asesinara a Gonger y a Niki, además de que el mismo Gohan fue quien derrotó al mismo Gardner Jr. Esta es la única película que luego resulta en una saga de relleno de anime, ya que Gale Jr. volvería y haría referencia a esta película. Si quieres más curiosidades como esta, tengo videos con 69 de ellas, solo debes darle click al signo de admiración que aparece en el lado derecho de tu pantalla, chécalo después de ver este video. Y bueno, llegó la hora de soltar todo el veneno, y es que la película está bien hechecita, pero falla en la cronología vista en Dragon Ball Z, a pesar de que se ubique antes de ella. Aún así, tiene el mérito de ser la única en ser adaptada en una saga de relleno, y yo digo que por algo será. Por su parte, Gardner Jr. me parece un buen villano, con un gran antecedente y un buen objetivo, el cual era la venganza por parte de su padre, quien perdió el trono de Dios con Kamisama, un argumento que para mí tiene muchísimo peso, al menos en este punto, dado que luego vendrían los Kaiosamas, Kaioshin, Hakai-shin y demás. También vale destacar la animación y las coreografías de estas peleas, que fueron en su mayoría muy pulcras. Lo que sí faltó es agregarle más banda sonora, ya que si mal no recuerdo, para esta película solo se utilizaron dos melodías de la saga Sejin, lo cual creo yo fue un desperdicio. Y los errores antes mencionados, como el tratar de asesinar a Picoro, sabiendo que matarían a Kamisama, pero parecen olvidar las esferas del dragón. Del mismo modo, Kamisama y Goku parecen olvidar que Garley Jr. es inmortal. Sin embargo, lo hacen a un lado. Incluso Kamisama trató de suicidarse, y Goku y Picoro decidieron continuar con su batalla personal, a pesar de que Garley Jr. había dicho que era inmortal. Además de las cosas que no deberían pasar, como el que Krillin conozca a Gohan, como el hecho de que Goku se sorprenda, Picoro utilice ropa pesada, cosas que se supone no deberían saber hasta la llegada de Radix. Pero yo asumo que son referencias u homenajes a la saga de los Saiyajins, dado que el manga de esta saga se publicó un año antes del estreno de esta película. Así que bien puede tomársela como una referencia. De hecho, esta película sigue la misma línea original de Akira Toriyama de convertir a Gohan en el personaje principal, ya que fue el mismo Gohan, nuestro vendehumo favorito, que no nos vendió humo, quien derrotó a Garley Jr. con sus poderes ocultos, dejándonos en claro todo el potencial del personaje. Así que poniendo todo en una balanza, a la película yo le daría un 5 sobre 10. Pero ya saben que esos son los extravagantes gustos de su amargado favorito, así que dime tú del 1 al 10 cuánto le das a esta película. Como siempre sus opiniones en la caja de comentarios. Por lo demás, ya saben que si les gustó el video, se agradece inmensamente el poderoso like de el dios azul, suscríbete para más videos así, y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball. Síguenos en Facebook y en Twitter por un contacto más directo. Muchas gracias y hasta la próxima.